¡Suscríbete! Un ataque con voracidad Luque Palacios Siempre con agresividad Aunque no lo pudo traducir en claridad Ahí llegó, tiró Excesiva cantidad para conectar Lo poco que terminó conectando Pero le alcanzó El quinto se lo llevaría en definitiva a Díaz Por eso, por la justeza Por el detalle, ante la quietud De Luque Palacios que hasta incluso pareció Recargar pila para el último asalto En donde Por puro coraje terminó Para nosotros, empatando Del combate, algún fallo para uno Para otro corto, es admisible Esperemos no escuchar nada raro, Marcelo Corto acá serían dos puntos Según la matemática del combate ¡Qué buena mano! Fallo del combate Tarjeta del señor Jorge González 58 puntos Para Díaz 56 puntos para Palacios Tarjeta De señor Rodolfo Quiroga 59 puntos para Palacios 55 puntos para Díaz Tarjeta del señor Argentino García 57 puntos para Palacios 57 puntos para Díaz En fallo En fallo Dividido Empate Y fue Tablas Lo que pareció una partida de ajedrez boxística No podía terminar de otra manera Que en Tablas Empate Igualdad Las seis vueltas Las seis vueltas de Luque Palacios Contra Matías Díaz